Ave María, gracia plena, Dominus, Ebu, benedicta, tu incluyemos, Ebenedictus, tutus, benedictus, tu yes, tu yes, santa María, Madre de ti, ora por nosotros, pecatorios, a la piel y no la mortis nos da, amén. El Padre, el Espíritu, el Espíritu, el Santo María, Madre de ti, por nosotros, pecatorios, a la piel y no la mortis nos da, amén. Muy bien, chicas, gracias, muy bien.